Listo, vamos a hacer la puesta en marcha del Operator 2 el encendido del equipo la pantalla nos va a mostrar la versión la fecha actual, la fecha de calibración y vamos a llegar hasta, bueno, el span del gas, vamos hasta 1% de volumen y hasta llegar hasta la pantalla de medición el paso seguido es mirar que tanto el equipo en el punto de detección como las mangueras que utilizamos para la muestra de gas no estén contaminadas, que no estén oliendo a gas también hay que tener en cuenta que la salida del gas, la presión que vamos a utilizar para la entrada del gas al operator no puede exceder o más bien, la recomendada es de 7 pulgadas columnas de agua que es más o menos .25 psi en la operación del equipo siempre hay una prueba inicial que vamos a hacer todos los días en la operación se llama self-test, ¿qué vamos a hacer para eso? vamos a conectar la línea del gas vamos a abrir la válvula completamente ¿para qué? para que cuando suministremos el gas no vaya a haber presurización que nos afecte la membrana interna del equipo y allá la abrimos del todo y suministramos el gas por 10 segundos con el suministro de gas dejamos fluir el mismo 10 segundos a través del equipo y oprimimos acá en el control el botón de self-test luego del self-test positivo vamos a hacerle un cero al equipo para luego vamos a cerrar la válvula y vamos a esperar 30 segundos luego de cerrarla completamente esperamos 30 segundos hacemos una prueba de olor ahí en el punto de detección y miramos que no haya olor percibido también en el display vamos a mirar que la lectura ya se vuelve en cero pasados esos 30 segundos para la puesta en cero del equipo le damos a oprimir cero y vemos que lo está realizando cuando está titilando y este icono de view nos confirma que el cero ha sido realizado satisfactoriamente luego del self-test y la puesta en cero del equipo vamos a hacer la primera lectura que se llama TDL TDL es como la mínima percepción que tiene la persona en el punto de detección ¿qué vamos a hacer? con el suministro de gas las presiones de las que ya hemos hablado le vamos a dar le vamos a dar RIT y vamos a abrir el flujo del gas la válvula la vamos a abrir solo un cuarto de vuelta en pantalla va a estar plaseando TDL que es la prueba que estamos haciendo y nos acercamos dejamos que transcurra 30 segundos y nos acercamos al punto de detección si no hay una percepción abrimos un poco más otro cuarto de vuelta o sea siempre vamos a hacer progresivos en esta prueba TDL progresiones de cuarto de vuelta en la válvula ¿hasta qué? hasta que en el punto de detección percibamos lo mínimo que sea posible acá ya lo percibo oprimo nuevamente RIT y ya en el momento que oprimo por segunda vez el RIT voy a tener digamos una podemos guardar datos el equipo internamente guarda datos de locación la prueba de la lectura serie del equipo o sea ahí ya él me guarda ese registro con toda la información sobre el punto de detección una vez termina el TDL que es la mínima percepción que vamos abriendo pues progresivamente cuarto de vuelta el equipo va a pasar a un segundo modo de detección que es RDL digamos que este modo es en el momento o en el nivel de gas en el que yo ya sé por la percepción que tengo en la nariz que eso sí ya es un odorante que ya hay una muestra de gas considerable entonces igualmente voy progresando en la apertura de la válvula doy también el tiempo de 30 segundos para que fluya el gas y sigo persiguiendo cuando ya tengo la percepción de que ya sí es gas de que la muestra es considerable y lo mismo de lo que hablábamos ahorita ya el equipo internamente me guarda los datos de locación las pruebas que hicimos con serie del equipo y pues toda la información de la prueba de detección ya para finalizar la prueba después de que hacemos el RDL en pantalla vemos que el equipo entra en modo de purga la señalización es este asterisco cerramos la válvula cerramos la válvula por completo mire que ya en display ya tenemos lecturas otra vez de cero de cero por ciento y para finalizar la prueba y cancelar la purga venimos a hacer eso cerramos la muestra de gas y retiramos el tubo y retiramos el tubo